Es un espacio donde uno puede generar movimiento, crear espacios para jóvenes como nosotros, que buscamos poder llevar un poquito más allá a la práctica. Aparte que también es una invitación formal a otros departamentos y otros países para que puedan estar acá en nuestra ciudad, Cochabamba, y poder disfrutar del parque urbano. Con esto lo que se quiere lograr es inculcar lo que es el parkour con el fin de confraternizar más y mostrar más lo que es eso del arte del desplazamiento, lo que es el parkour. Yo soy skater ya hace 17 años. Desde que llegué aquí a Bolivia, Cochabamba, nunca hubo un lugar adecuado donde se pueda practicar este deporte. Entonces la necesidad ya viene de muchos años, va a ayudar a desarrollar varios atletas, que en Bolivia y en Cochabamba hay muy buenos atletas, a que puedan subir su nivel a un patamar donde ya puedan salir a competir en toda Latinoamérica. Entonces ahora van a tener donde, esto los va a afastar también un poco de los peligros que hay en la sociedad. Yo fui este año representando a Bolivia el Panamericano 2017 que se realizó en Colombia y me quedé muy sorprendido al ver que tienen lugares adecuados, varios lugares adecuados en todo lado, a nivel internacional, el nivel de los participantes era tremendamente alto. Y aquí en Bolivia tenemos el talento, solo que nos hace falta lugares como este para poder desarrollar este talento entre los muchachos. El proyecto Yantay es un paso más para Cochabamba, ya que no cuenta ninguna ciudad con un espacio de estas artes alternativas, que son de varios grupos urbanos. Hay mucha gente que no tiene un espacio donde desenvolverse, donde mostrar su arte, donde crecer, donde expandir quizás esa energía de decir, hey, nosotros hacemos esto, pero lo hacemos por amor, lo hacemos porque nos gusta, por querer crecer, por hacer crecer el arte. Está más a la vista de todos, de los papás, de los niños, de los jóvenes, para que puedan ver realmente lo que se hace realmente. Ya no está escondido, ya no es un culto como se veía antes la cultura del hip hop, de los artes urbanos, sino ya está expuesto, ya va a estar ahí, lo van a poder ver todos los días y así van a ver realmente qué es lo que realmente nosotros hacemos. Nos parece de vital importancia para darle una nueva alternativa a miles y miles de jóvenes que hoy practican deportes urbanos, pero que lo hacen de repente de manera insegura lo hacen sin tener el espacio apto para esta práctica de deportes. La alcaldía está garantizando los recursos económicos para que el próximo año podamos desarrollar el Parque Ollantay y también, por supuesto, el Paseo de las Flores. Pues esperemos de que justamente con todos los jóvenes, con toda la gente de Ollantay, los vecinos de las OTBs y la alcaldía, tengamos ya el próximo año este nuevo centro. La participación de la dirección de proyectos va más referida a la parte técnica, que tiene que ver con la conclusión de los planos arquitectónicos, las ingenierías necesarias, como ser hidrosanitarias, eléctricas y, en caso de ser necesarias, las ingenierías estructurales. Asimismo, también tenemos que ver la parte socioeconómica y lo que es la ficha ambiental para que el proyecto pueda ser elaborado o ejecutado. Tenemos el compromiso de concluir tanto la etapa de diseño y apoyarlos hasta que el proyecto se ejecute en su totalidad. Para Cochabamba yo creo que ese sería el primer ejemplo de lo que realmente se debe hacer. Es uno de los proyectos clave porque va a conjuncionar lo que nosotros ya hacemos, que es trabajar arte y cultura para la transformación social y urbana. Para nosotros era muy importante que zonas residuales, como es esta calle, la calle Ollantay, pudiese alcanzar un óptimo de uso y de transformación y de mejora. Todo esto, trabajado conjuntamente con el área de planificación de la alcaldía, nos llevará a ir pudiendo transformar estas zonas aledañas al proyecto Martadero, como ya se hizo conjuntamente en esta plaza de los Arrieros. Es un lugar que está constantemente sirviendo de parqueo a las flotas, taxis, gente que pasa deja basura. Entonces queremos que se mejore la imagen de ese lugar. Entonces, en la gestión 2018, con el POA, recursos propios de la alcaldía, se ha consensuado que se va a hacer este proyecto de la Ollantay con 2 millones 500 mil y esta parte, que es la placita más el parque de aquí atrás, un millón de bolivianos. La OTB como contraparte va a poner parte de su POA para que se pueda hacer un proyecto muy bonito que cambie la imagen de nuestro barrio, porque antes al entrar por aquí parecía una favela, parecía un pueblo. Ahora se va a cambiar totalmente esa imagen y cuando hay espacios bonitos, la gente sale, la gente viene. Y si la gente está en las plazas, está en las calles, evita que venga la delincuencia. Jóvenes que están en una edad vulnerable, en muchos casos en condiciones socioeconómicas difíciles también. Entonces creemos que realmente es una forma de incentivar la seguridad y el bienestar de muchas familias y obviamente de estos jóvenes. Nos atrajo mucho de este proyecto Ollantay, que viene de la gente, viene de los artistas, viene de las OTBs. Muchas organizaciones se acercan con la queja o con la crítica, pero son pocas las que se acercan con la queja crítica y la solución. El proyecto Ollantay inicia como hace cuatro años, donde se conforman diferentes propuestas para realizar dentro de una programación que tiene que ver más con rehabilitación de barrios. Y uno de los espacios que hemos querido recuperar de cierta forma es la avenida Ollantay. Nos hemos enfocado en que a lo largo de estos cuatro años este proyecto pueda tener como diferentes participaciones y diferentes personas que estén comprometidas desde lo personal en mejorar lo que es esta avenida. Es primero el soñar y luego encontrar las herramientas que nos permitan hacer posible un trabajo más técnico, más operativo, más estratégico. Nos sentamos con varios de los colectivos, de los chicos que practicaban las diferentes disciplinas. Empezamos a sentarnos con ellos y preguntar qué realmente es lo que necesitan, qué tipos de espacios están buscando y cómo podríamos llevar sus ideas a la realidad. Para turismo es una oportunidad importante porque después de que Bolivia se declarara como destino cultural dentro de Sudamérica y que Cochabamba tenga además este parque es realmente muy importante. Entonces todo eso va a ser una invitación a la gente a que participe a salir de sus casas. Es algo que hemos soñado mucho tiempo, que hemos esperado mucho tiempo y que vamos a apoyar para que sea una realidad. Nuestros lineamientos de trabajo desde Interacción Social y desde el proyecto Martadero han tenido que generar propuestas precisas en las cuales hemos ido abordando con la comunidad de jóvenes que se han ido conformando a través de Martadero. Esta comunidad de jóvenes son diferentes elencos y colectivos que trabajamos en Martadero para generar creación artística pero con incidencia social. Todos juntos estamos impulsando esta recuperación del derecho a la ciudad, del derecho a la transformación positiva de la ciudad. Para que un proyecto como este salga adelante se necesita una clara convicción de que todos somos ciudadanos, todos vivimos en esta ciudad y todos necesitamos transformar conjuntamente el espacio urbano, mejorarlo y proyectarlo a futuro.